Tú eres la tristeza y de mis ojos Hola, les cuento que, después de cuestionamientos de que si Belinda ya cuenta o no con un nuevo novio, un famoso sorprendió al dedicarle esto a la cantante, por lo que en breves del espectáculo te contamos, ya no puedo esperar, este famoso se declara Belinda y fans reaccionan. Tras un año y tres meses de que Belinda y Nodal terminaron su romance y rompieron su compromiso de matrimonio, los cantantes ya están rehaciendo sus vidas cada uno por su lado. Christian Nodal, a tres meses de terminar con la princesa del pop, formalizó su relación con su nueva pareja, la cantante argentina Kazoo, con quien ahora ya está esperando un bebé. Ambos artistas dieron la noticia en sus conciertos, alegrando así a los fanáticos que desde un principio se alegraron con la relación del cantante de regional mexicano y la trapera. Por su parte, Belinda no ha revelado si ella cuenta con una nueva pareja, ya que la famosa asegura que mantendrá su vida sentimental en privado, esto luego de todos los escándalos que vivió tras su rompimiento con Nodal. Hace unos meses se especuló que ya comenzó un noviazgo con el empresario Gonzalo Evia Balleres, con quien se le vio conviviendo muy de cerquita en un evento de la tienda Palacio de Hierro. Además, según fotografías que circulan en las redes sociales, los famosos se les vieron juntos en un restaurante. Esto Belinda no lo ha aceptado ni desmentido. Pero existe otro famoso con quien fue relacionada la cantante, se trata del escritor croata Dan Penic, quien comenzó a halagar a la española en cada una de las fotos de sus redes sociales. Ante los cuestionamientos de sí a su nueva pareja, el escritor decidió ya no hacer ningún comentario, pero recientemente volvió a sorprender al comentar en una publicación de la cantante. No puedo esperar. Escribió Dan Penic en un video donde Belinda promociona la segunda temporada de la serie Bienvenidos a Eden, en donde la vemos ataviada de un abrigo de plumas en color azul. ¿Eres el novio de Belinda? ¿Tienes una relación con ella? ¿Ya dinos, Bel y tú, ya se vieron, no puedes esperar a Belinda o la serie? Fueron las preguntas que le hicieron al escritor croata. Y bien, ¿tú qué opinas de esto? Escribe tu respuesta en los comentarios.